Y después que le pongan salsa Hola y bienvenidos a otro Homesick Monte Si son fieles suscriptores míos saben que la semana pasada hicimos mangú Y para mí, ¿qué es mangú? Sin el desayuno completo Así que hoy vamos a estar haciendo mi twist personal del desayuno dominicano Así que, ¡vamos a hacerlo! 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 Y aquí los tienen copitos de desayuno dominicano delicioso Capas de mangú, salami, en este caso sausage, huevito, la cebolla caramelizada y claro, con aguacate Si no hay aguacate, no es desayuno dominicano Pero muy importante, ¡vamos a probar! Esto es perfecto para un broche ¡Vamos a hacerlo! 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 ¡Vamos a hacerlo!